¿Qué tal mi gente? Que veis y escucha este programa de Luis Hinojosa conocido como el Folclorista de Moda Y aquí estamos mi gente contando la historia oculta del Folclor Vallenato Bueno mi gente estamos en pleno festival yo no pude asistir porque me encuentro en otra ciudad debido a un contrato laboral y no me fue permitido a pesar que fui llamado por muchísima gente para que asistiera al festival no me fue posible por eso no les estoy transmitiendo ni cuestiones de nada porque realmente no pude asistir no tuve el permiso y realmente el trabajo no dejaba no me permitía pegarme el viaje hasta el baño Bueno, analizando ese homenaje a Jorge Uñate sin duda es un homenaje merecido porque Jorge Uñate dividió en dos la historia del Folclor Vallenato el hombre le dio vida al papel del cantante en el baño y una gran voz de nuestro Folclor una de las mejores voces que pudo tener nuestro Folclor Vallenato pero como el maestro Jorge Uñate se cometió una injusticia y era que el festival Vallenato tuvo la oportunidad de hacerle este homenaje que le están haciendo en esta versión de hacérsela en vida y esa gente se paró en la raya ante el clamor del pueblo Vallenato el pueblo guajiro el pueblo colombiano el pueblo que ama este Folclor y le solicitaban hágale el homenaje en vida a Jorge Uñate y prefirieron hacérselo a Carlos Vives oiga que cosa o sea eso era algo que no se podía creer como iban a darle preferencia a un personaje como Carlos Vives que no ha hecho nada en el Vallenato con una leyenda viviente en ese momento como lo era Jorge Uñate lo que había hecho Jorge oiga eso era hasta una falta de respeto en primer lugar no ellos decían que era que Carlos Vives había internacionalizado el Vallenato cual internacionalizado el Vallenato si el Vallenato ya antes de Carlos Vives Alejo Durán el binomio Dios mío entonces la gente ya había ido por fuera ya la gente conocía el Vallenato y las canciones de Calona también se las habían llevado y ya la gente muchas y muchas países sabían lo que lo que era el Vallenato y especialmente por el binomio por el primero que empezó a salir a internacionalizar el Vallenato entonces no que es que el Vallenato le debe a Carlos Vives para mí es lo contrario es Carlos Vives quien le debe al Vallenato ¿por qué? ¿por qué? Carlos Vives había grabado un CD primero de rock cuando se puso de moda el rock en español no que Carlos Vives es rockero oiga y sacó un LP de rock que no lo escuchó ni la mamá después salió diciendo que que no que Carlos Vives era bolerista sacó un LP de bolero que tampoco lo escuchó ni la mamá no pasó nada con eso después ya pasó a baladista no que ahora es baladista y se fue para Puerto Rico a vivir allá grabó un LP de balada tampoco lo escuchó la mamá ni lo escuchó nadie nadie lo contrataba no pasaba nada con Carlos Vives a Carlos Vives le vino a cambiar la vida en la historia musical cuando vino a grabar la novela de Escalona y empezó a cantar esas canciones ahí fue que empezó a ser escuchado Carlos Vives y después que se le ocurrió la idea de hacer los clásicos que hizo y metiéndole la tecnología que batería y entonces poco instrumentación que él le metió a eso entonces no es que el vallenato le deba a Carlos Vives es Carlos Vives quien le debe al vallenato porque si no graba vallenato no hubiera pasado como cantante absolutamente nada con Carlos Vives pero por eso lo quería decir que porque él haya grabado unos cuantos LP haciendo alusión al vallenato a los clásicos del vallenato era más grande que Jorge Uñato eso no nunca lo hizo más grande que Jorge Uñato ni más meritorio de un homenaje de todas maneras lo que había hecho Jorge Uñato era superó en el vallenato superó a lo que a lo que había hecho Carlos Vives y era más meritorio que en ese año que le hicieron el homenaje a Carlos Vives se lo hubieran hecho a Jorge Uñato oye se negó se negó rotundamente y que no y que no entonces que pasó como será el orgullo de esa gente que prefirieron en el próximo después que le hicieron a Carlos Vives en el próximo festival no homenajear a nadie con tal de no homenajear a Jorge Uñato porque ellos estaban parados en la raya que no lo iban a homenajear como fue un fracaso ese festival donde no vino poquita gente entonces volvieron otra vez a lo del homenaje pero como se les metió la pandemia y esa cuestión entonces ahí si decidieron homenajear a Jorge Uñato pero mire como lo hicieron no solo así como lo hicieron con Carlos Vives no le compartieron el homenaje con Roseldo Romero o sea que él solo no se lo merecía había que ponerlo con alguien una falta de respeto ¿qué pasa? muere Jorge Uñato entonces ahí si ahí si no vamos a hacerle el homenaje solo a Jorge Uñato ahora fue que decidieron ya un homenaje que pudieron haberse hecho en vida o sea siendo yo la familia de Jorge Uñato yo no acepto ese homenaje pero bueno cada quien ellos lo aceptaron y así porque es que el festival Vallenato tuvo la oportunidad de darle de hacerle su homenaje en vida al milguero de América bueno si la familia aceptó ¿qué podemos hacer? está bien pero para mí la fundación de la leyenda vallenata cometió una injusticia con Jorge Uñato al no hacerle el homenaje en vida que él se merecía y que él hubiera vivido y lo hubiera disfrutado ahora que él va a disfrutar Jorge Uñato de eso no es lo mismo no es lo mismo como si hubiéramos tenido al maestro ahí vivo ahí haciéndole lo que da ese es mi punto de vista con respecto a la injusticia que se cometió con Jorge Uñato no sé qué piensan ustedes al respecto mis queridos seguidores compañeros aquí de este canal yo soy Luis Hinojosa y este es mi canal y si quieres seguir aprendiendo acerca de la historia oculta de lo que pasó en el folclor vallenato tras Bambarina suscríbete a mi canal y entre todos mantengamos vigente la historia del folclor vallenato